Claro, secreto en la montaña La historia de Wallman y un chongo en el lejano oeste Sigan, sigan Wallman y un senegalés que vendía acá No puedo importar más relojes Y se escapa con Wallman Yo voy con Alexis, quédate tranquilo A mí me mambían también Me vino todo vejado, yo tiro en el piso con la boca para abajo Pero pará, eso lo estás haciendo por gusto, no para solidarizar Estás pidiendo el papel Pero va a estar muy cuidado Es más, hay escenas que te vamos a poner un doble Por ejemplo, la que salís con el caballo Gran película esa, ¿eh? ¿Cuál? Esa, la de... ¿Sabés que no la vi? El secreto de la montaña No la vi nunca Es un gaucho que se enamora de otro gaucho, ¿no? Un cowboy que se enamora de otro gaucho Pero es un poco más complejo, pero sí, ponele, sí, sí Se besan en una carpa No, pero ¿cómo es el tema? Están solos y dicen, miren qué dura la soledad Están solos, con frío, en el medio de la montaña Y se dan calor Un abrazo Un lunes a la noche sin nafta ¿Eh? ¿Nunca te pasó? Un beso Escuchando música con un amigo Lo que nadie sabe, el vocero presidente ¿Torrente? Lo que nadie... ¿Torrente era la voz torrente? ¿Qué han hecho eso? ¿Qué han hecho eso? Eso no se hace ¿Vos viste torrente la película? Sí, buenís ¿Que se están besando y le dicen, hacemos eso? No, eso... No, 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 no A los machos Claro, claro, eso no es de macho Chicos, está Lara, ¿por qué? ¿Lara no sabe de qué estamos? ¿Viste torrente? No La mejor película de la historia del cine español No sé si te gusta ese tipo de humor, pero... Pelado, el español El español, sí, sí De la iglesia, ¿no? No les voy a mentir, pero me escuché Por una segunda los volví a escuchar y dije Fa, siempre terminan hablando de besos entre hombres y cosas raras Bueno, es eso, superávit gemelo Si vos tenías dos palabras para hacernos mierda Nos trató de... Porque el que escucha afuera dice Está mala Hoy está mala Hoy se cargó cuatro o cinco personas, Arita Hoy vino mala Viste Capusoto cuando uno baila y cree que se está levantando la mina Y pone la visión de la mujer Qué pelotudo Nos acaba de hacer eso, la visión de la mujer ¿Qué te pasa con nosotros, Larita? No, pero no echamos al regreso Lo único que se habló fue de la franela de Tinelli con un bailarín Anoche Eso es un tema que ocurrió anoche y nos fuimos nosotros Obviamente Hoy hablamos del secreto Dos Será que va a ser Wallman en Córdoba Es wilde La mirada de la mujer De dos varones riendo seis La va a ser en Carlos Paz Qué pelotudo Qué bobo En la temporada Tenemos un humor fácil ¿Qué querés que era? Somos más simples, Lara Perdóname Me hace muy feliz trabajar con ustedes Sí, me imagino Ahora quiero hacer reír Escuchame ¿A vos qué te hace reír, Larita? ¿Qué te produce gracia? A vosotros el humor fácil Claro La chavacana Beso entre hombres Beso entre hombres A mí me gusta un poco el humor ácido Woody Allen, tipo una cosa así No, bueno, no hace falta Pero Vos tenés muy buen humor No, está bien ¿Quién te hace reír? ¿Quién te hace reír? Yo estoy así medio maldito Tanto tiré el comentario Estamos a Pero me gusta Estamos armando Héctor Caballero Está armando un elenco Hector Caballero Está armando un elenco Con Ariel Coleman Y Matías Cabezani Para Carlos Paz Bueno, bien El secreto de la montaña Te toca con Cristian Sancho Pero bueno El secreto de la montaña 2 No, yo todavía no di mi aprobación No importa ¿Cuánto hay? Hay medio palo verde ¿Medio palo verde? Sí ¿Por la temporada? Por la película Lo hago Listo, ahí está Hago el doble de culo Mira, sigue pensando Otra vez, este tipo Un beso a José Rodríguez Pagano Que está escuchando Ah, Pepe Pepe, Pepe, Pepe ¿Sabe quién es Torrente Pagano? Debe saber, ¿no? Bueno, mirá como todo conduce a todo Preguntale Preguntale si nos da un crédito Estábamos en Miami con Pagano Y yo me bañí Y me metí en la cama Se bañó él Y se metió en la cama mía Ah, ¿durmeron juntos? No Porque él tenía la cama de él Lo salió en la tropada Claro Pero quería hacer cucharita conmigo Bueno, Pagano tiene esa fama Y es mimoso Sí, sí Es mimoso Que te escriba ahora y te diga Pero, disculpá Ahora otra vez volvimos a morir Perdón, estamos atrapados No podemos salir Vamos a abrir el placar Vamos a abrir una burbuja de sentido Que no podemos salir Vamos a abrir el placar Y esto se va a hacer mucho más sencillo Sí, va a ser más fácil Va a ser más fácil Claro Y a Santi Fioriti Que también está por ahí Ah, un beso a Fioro Gran periodista Bueno, un beso Lo queremos mucho a Fioro Sí Incrível Sí Aunque no lo creo Ahí hay Cuando a mí me dice alguien en la calle Te escucho, ahora vos Pero, bueno Pero Bueno Y por qué no haces una cosa Por qué no hablás vos un poco De tu vida No la trates mal Porque hablás de la nuestra Siempre de la nuestra No, cualquier pregunta económica Te la respondo Sí, acá para eso Pero para Hay una cosa que Lucas le preguntó recién a Lara Que ¿Por qué el hombre siempre tiene que hacer reír a la mujer? No ¿Por qué la mujer nunca hace reír al hombre? No, garpa muchísimo a la mujer que hace reír Sí Garpa mucho Sí, mi mujer que me hace reír Mirá lo que garpa Y me casé Claro Amigas Vos disfrutás mucho el humor No solo es linda Es simpática Antes de la noche no sé qué pasó A mí me hubiera gustado conocerla Pero como no fuimos a tu casamiento No pudimos Ya me acuerdo Por ahí el año que viene Le vas a facturar todo el año En el próximo nos viene Feynman y vienen ustedes ¿Qué vale por cuatro, Feynman? ¿O vale por cuatro, Feynman? Sí, vale por cuatro No, no, es que Escúchame No sé qué pasó en casa Le digo Vete el casamiento de mierda Vemos vuelto Vemos vuelto del casamiento No, nunca La noche de boda Nos reíamos los dos Muchas gracias, Martín Pero ¿Qué pasa? Otra vez el hula Ah, otra vez nos cagó Entra todo Dijo Pagano Asistió al golpe Pagano Amigo, Jonathan ¿Vos querés un café? Sí, me encantaría ¿Querés un café, Feynman? Y sí, me encantaría Guadalita, querés un café ¿Nos traerías dos, tres cafés más, por favor? Cuatro Gracias A nombre de Bobby A nombre de la cuenta de Bobby Sí, dale, dale Ponme mi cuenta No hay problema No hay problema Era despedida El último pase La pinta de despedida Sí, bueno ¿Qué novedad? No, tranquilo Creo que hizo algo Caputo ayer Sí, no pasó nada No hay Una pequeña modificación Un reperfilamiento Una devaluación del 120% Después nada Una reducción de nueve ministerios A mí me da vergüenza Me da vergüenza Que tengamos nosotros que ajustarnos Y Cristina nos baile Y nos haga facir Y bueno Y sí La verdad Me da vergüenza Me siento un pelotudo Yo creo que hay cosas muy bien Muy buenas que anunció Y cosas que son para discutir Por ejemplo El ajuste a los jubilados Me parece que no va 0,5% Sí Que no significa mucho ¿Sabes qué me quedé pensando? Está bien lo que decía Bobby Y lo que vos decís Gracias Debería Milley Modificar las pensiones no contributivas En las cuales está la jubilación de Cristina Sí Y prohibir por ejemplo Aunque sea simbólico Que los exfuncionarios El presidente No se lleven 3, 4, 5 palos por mes En marzo Cristina estaba en 9 millones Por eso Eso se actualiza Ustedes saben que Debe estar en 15 millones En la quinta presidencial Están haciendo una división De 4 habitaciones para los perros Dice que lo pagó Milley dice que lo pagó él No, no sabía No importa Pero la quinta presidencial No puede ir a un presidente Y hacerse una cancha de tiro Otro pone 4 perros Dentro de un coso Yo no tengo 4 caniles Hay 4 caniles Pero hay 4 adiestradores Veterinario para los 4 Y comida que son 500 lucas por mes Para esos perros Ahí los detractores Te van a decir Que Fabiola salía más caro No, no, no sé De lo de ayer Para mí Perfecto que no se renueven Los contratos laborales Que tienen menos de un año Sí Uno por uno A revisar Y que huelen los ñoquis Que lo hagan Que los echen a la mierda Pero mal Después La suspensión de pautas Estoy a favor La reducción del ministerio Estoy a favor La reducción de transferencias A las provincias Estoy a favor Obra pública Bueno Veremos lo que pasa Es un tema polémico Es un tema polémico No sabían que cobraban Las pautas Los streaming Todos estos cobran Obvio Obvio Facebook Ahí tenés el tema El tema que también es simbólico Porque son 34 mil palos El año pasado Son 34 millones de dólares Que se corte Que se corte Sí, yo estoy totalmente A favor que lo hagan crema Pero tampoco muerde mucho En el presupuesto Pero como si No importa Pero sabes las escuelas Que mejoras con esa guita Yo te explico lo que va a pasar Te van a sacar la pauta oficial Pero va a haber guita Pauta blue Ah, no Van a guardar los valijas Ojalá que no A ver, pegale al presidente Al ministro Habrá que grabar otro pase Otro micrófonito abierto Ah, chiste, chiste No, no Pero la verdad Chicos Hay una cosa Que todos sabemos Esto es un negocio El periodismo Ya no es más periodismo Es un negocio Para muchos Dueños de medios Periodistas Y además Siempre cuando Uno dice la verdad De lo que están haciendo Que siempre lo que están haciendo Es una cagada Enseguida Llama a alguno Para ofrecerte algo Y eso es pauta blue Y realmente va a seguir existiendo Y el verdadero problema Es esa pauta No la otra No, porque también Tenés que ver Qué pasa con los entes Descentralizados Porque lo que están cortando Es la de presidencia La publicidad del DEN Aerolíneas YPF Claro, qué pasa con YPF Aerolíneas Saisa Todo PAMI Ojalá corten todo PAMI Claro, que son grandes Grandes Cada ministerio Tiene su caja Obvio Una cosa más Mira Hoy Mario Fispatrick Publicó una nota Con los 53.000 empleados públicos Que tiene Solo la administración nacional Estamos hablando Solo presidencia de la nación Y los entes descentralizados ¿Nada más? Nada más Es un montón Solo presidencia ¿Cuánto tiene el Ministerio de Economía De empleados A octubre de este año? 8.700 empleados ¿Qué hacen esos 8.700 tipos? Muy bien No están haciendo las cosas Bueno, no Desarrollo social 8.200 empleados Recordemos siempre El caso insignia Que Mercado Libre Tiene hoy Debe tener 12 o 13.000 empleados En la Argentina ¿Están repartidos en todo el país? ¿O solamente en el Ministerio de Cultura? Bueno, en el Ministerio de Cultura Ya no existe más No, bueno Ahora es una secretaría Ahí está La otra pregunta Esos 4.300 ¿Qué va a pasar? ¿Los limpian a todos? ¿No pueden? ¿Los resignan? No, pero tenés que entrar Contrato por contrato Y ver qué hacen ¿Cómo estás con Marina Calabro vos? Bien, ¿por qué? Porque hoy cumpleaños Un beso enorme a Marina Un beso enorme a Marina Y a la doctora Rosenfeld Que también cumpleaños Uy, un beso Que fueron juntas a tu casa mía ¿Cómo sabe Marina? El otro día, perdón Me encantó Pero dio el latazo De los PNT de Gran Hermano ¿Cuánto? Ah, mirá ¿Y cuánto vale un PNT de Gran Hermano? Entre 8 millones y 2 millones Lo más económico Que es una plaquita de tu marca ¿Entre 8 y 2? 2 millones Lo más barato Ah Sí, lo más caro de la tele por lejos Y 8 millones Y lo más barato de la tele por lejos Un juego con ellos Va, no sé Tinelli ya se está poniendo a la par 8 millones de pesos Son 8 mil dólares, ¿no? Eso es por mención, ¿no? Por día Estamos regalando el laburo acá ¿Cómo sabe? Un beso a Santi del Moro Yo lo estaba cobrando 10 palos Voy a tener que bajar Entonces es un poquito Un beso a Marina Ese dio una lata de pan dulce Claro Escuchó por esa lata Por esa lata la nombramos 5 veces Claro Bueno, a mí no me mandó nada No, no puedo engordar No puedo engordar Pero no importa Llegaron tu café, Babi Vamos, Babi Gracias, Babi por la invitación No, lo pagámonos hoy No, no, así son los miserables Si le pedimos a la gente de Pani Que mande a Babi también No, no, no No, no, sí, sí Que los queremos La lata es muy linda Por favor Llévatela Es más linda la lata Que el pan ¿Te gusta el pan dulce? Hacemos el mismo regalo ¿Comes pan dulce? No Me gusta pero engorda mucho Tengo que cuidarme Tengo 8 kilos de más Pero las fiestas no son un momento para que acceder No Es que yo no como la fiesta La verdad no como Es una mierda comida la fiesta Con disculpas La fruta horizontal te gusta Es que no podés comer eso ¿Qué te gusta que no podés sacar Que la nutricionista dijo El pan Ah, bien Dame la pan La harina Es el veneno El pan Qué veneno el pan Qué veneno el pan No, pero él va a la panadería especialmente Ah, lo habías contado Lo habías contado El pan es una desgracia No, no, no Maldito sea Y ahora todo el tema de la masa madre Esos panes crocados Eso no es pan Déjense Sí, a mí me cago Vos ponés Es el veneno de pan en la masa madre No, pero no Vos ponés Arriba de una mesa Todos los manjar El angosto El otro ¿Vas a hacer pan? Un pan con aceite Un pan con queso Yo cuando voy Por ejemplo A Marcelo A Puebla Madero Sí, claro Que te sirve la panera Accesivo Con ese pan En rodajas Sí, sí, sí No, no El pan en rodajas de pan Cuando vas a Happening Perdón Y te ponen ese pan En legrito Atención, verazate Chico Bueno, perdón Hay un pan Cuando comemos en Helena Y nos da el lomo De 77 lucas cortado Bien ble No se puede hablar Todo culpa Pulpa Pulpa Claro, es de garca Ir a un restaurante lindo Es de garca Un día Yo nunca fui No conozco Un día fui Helena Un día fui Helena Con coco Qué bien se come Helena El for season Estamos hablando Ay, qué capitalista No, también Se come bien La última vez la carne Está bien comiendo De comer en Carlito Bolivia Escuchame Cuando vas a Ugi Lo podés llevar ahí a Lake ¿Eh? ¿Por qué te riego? No, que hijo Ugi Me encanta Cuando vas a Ugi Me encanta la pizarría Me encanta Ugi Pará, pero A mí me gusta Happening Me gusta Ugi A mí me encanta La pizza La pizza ¿Cómo llama la pizza De esa berreta? No, ahora no quiero decir ninguna No, no, no No digas Te quemas con todo Taki Taki no es berreta Es riquísimo Bueno, pero es más rica del mundo Y todos me dicen No, pero la chorrea grasa Viene masa ¿Cómo se llama? Media masa Media masa Pero mire cuando te dicen Es la mejor pizza del mundo Mire cuando te dicen Viene con triglicéridos No vas a la pizzería No sé 10 puntos Morelia Hace una pizza ¿No te gusta la pizza Morelia? Es espectacular Sí Yo prefiero las pizzerías tradicionales Y me dicen Tiene grasa Y es una pizza Claro A mí me gusta la pizza Que es como una tostada Bien crocante Bien finita Pero la pizza Morelia se morfa En Morelia se morfa La Nueva York Estilo Nueva York No, no, no La Nueva York es grande La pizza que es Como una galleta de A la piedra La pizza que es crocante Que es como una galleta Eso Con el queso arriba Que cuando la cortas Se divide la porción en pedazos Eso no es pizza Eso no es pizza La pizza es así Con bien chorreando La gente dice Claro La gente dice Tiene mucha grasa Esa es la pizza Claro Totalmente Y engorda Y engorda Y espisa Y tiene que comer Faina también Faina me encanta No, mucho No me gusta Es garbanzo No hay Engorda mucho Faina Es harina Garbanzo Con aceite Es harina Garbanzo Con aceite El hummus También es con garbanzo Pero no tiene tanto aceite Buenísimo El hummus El hummus Para meriendas Es una masa Como de pizza Que va al horno Pero en cambio Harina de maíz Y harina de garbanzo ¿El hummus te gusta? No sé si dice hummus 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 Me encanta No, a mi la verdad Con aceite de oliva y ajo Que te valiento a toro Bien para Sí, pero después tenés Que hay pesado Eso La fermenta mucho El hummus con carne y ardo Tiene proteínas Hay comidas que son Hay comidas que son para el desierto ¿Vos sabías? Sí, claro Porque ellos no tienen la túnica Pero no usan calzoncillo Bueno, me deben golpearlo No, no En el desierto se agachan Y hacen su Pero si vos tenés que andar de traje Y comer hummus Con tiradores ¿Cuál es tu fuente, Fabi? Puede ser una desgracia O sea, los beduinos no usan ropa interior No usan ropa interior Por eso que el camello tiene ¿Viste la forma esa? El camello Te voy a decir algo Los árabes tienen cejas anchas Y pestañas largas ¿Viste? Sí, son pestañudos los árabes ¿Y sabés por qué es? Por la arena del desierto Han desarrollado eso Y esto por el sol del desierto No es joda Está en los libros eso No es mío, boludo Yo ni por la duro No digamos nada de nosotros Perdón ¿Viste? Y la de Narigón también Para que la sombra Las capellas La pestaña del camello Sí Son enormes Para la arena Ah, es la evolución Y los árabes también También Tienen cejas muy anchas Por la arena Por el sol ¿Qué es verdad? Los árabes tienen cejas grandes Sí, pero ¿cómo se explica el sol, boludo? No, yo no sabía eso Para limpiar los ojos En serio Uno se va adaptando Darwin, sí Se va adaptando a donde vos Al medio A donde estás viviendo La evolución del hombre al medio Otros se compran ante ojos negros Pero bueno ¿Viste? Desde que estamos en esta ronda Todos tenemos cara de boludo Uno se va adaptando Se va adaptando El hombre y sus circunstancias Totalmente Bueno, pará Entonces hoy Estamos en que sos adicto al pan El pan te fascina Sí Yo también Bueno, eso es una nota ¿Cuál es tu pan preferido? Hay que tapar un ratito más Escuchame, boludo Dale Si querés hablamos Pará ¿Y qué pan te gusta? ¿Cuál comes? El pan El miñón De... Francés La flautita ¿Te gusta crocantito? Me gusta la baguette Si está bien crocante Uy, qué rico Las baguettes son muy ricas Muy ricas Yo le conté la historia La baguette Partida a la punta La flautita se viene con el pan Sí, pero también engorda ¿Te conté la historia de la baguette? No ¿No sabías para qué hicieron en Francia? Termina mal, ¿no? Termina mal la película de hoy No, sí, la contó Pero no me acuerdo Ah, bueno, prestan atención Termina empalado con una baguette El público se hizo para llevar Cruzada en la mochila En la Primera Guerra Acá Mirá qué buen dato Y en Francia te la venden Partida en la punta Viene como una Y Y era para darle a tu compañero Cuando la abrías En Francia Hay baguette por toda La gente come el sándwich de No hay otra cosa Una baguette Bien crocante La partís al medio Crudo Aceite de oliva Queso Roquefort puede ser No necesitas nada Partís la baguette al medio Simplemente Un chorrito de oliva puro Pimientita Jamón crudo Uy, qué rico Y queso Y queso Listo No necesitas más nada Es la felicidad ¿Qué queso? Y no sé Podés poner el que te guste Yo con queso No, no, bris no lleva Es amargo Roquefort No, no Roquefort es para comer Con pancito así untado No es para poner Mar de plata ¿Qué le pone? Tipo fiambrín Ahí No Y puede ser un mar de plata Mar de plata Jamón crudo de mar de plata Está barato el queso Sí ¿Y el jamón? Sí Una pata negra En Valentí Costaba un millón doscientos Gran lugar Valentí ¿Una pata de jamón para un palo? Un saludo ¿Cuánto puede pesar eso? Cinco kilos Cinco kilos No sé O sea, está Doscientas lucas Doscientas lucas El kilo No sé quién es Veinte lucas Los cien gramos Es un poco caro ¿No? No, un palo doscientos Bueno Para ponerle que cueste Un palo la pata Y tiene cinco kilos No, debe de doce Mil doscientos Recién No tengo idea Nunca pesé una pata de chancho ¿Qué te crees? Habría que hacerle una nota Al dueño de Valentí Que traiga diferentes Y le gustamos Está la pata Y está el brazo O sea La paleta No le quiero hacer el chivo Pero el compañero Lacha Que vende pata de jamón Ahí está Hace unos meses La tenía sesenta lucas No sé cuánto la tendrá ahora No, mucho más A ver Lacha ¿Cuánto vale una pata de jamón? Pernilcito Bueno Pero Pata negra es otra cosa Está ido de España Vos viste como los crían en España A los cerdos Los tipos Padre e hijo Son dos cajetillas Totales Tienen muchas hectáreas Todo verde Verde prado Los chanchos adentro Claro Y comen las bellotas De acá en los árboles Ah, mira Y después La fábrica de jamón Debe tener dos manzanas Por ese Y vos ves amontonadas las patas Es el famoso jamón crudo de bellota Exacto Y las salan Con palas Sí, claro Con palas El mejor jamón del mundo Sí, claro Pero es carísimo Acá le dan dovia a los cerdos No, entonces no No, lamentablemente acá No se los crea de ellos No se los crea de ellos Comen vaso Yo cuando hice la colimba Yo no como carne de cerdo Hay más gente de cerdo Yo no como Yo no como ni cordero Ni conejo Ni cerdo ¿Pero por qué? ¿Por filosofía? No, pero porque Me da pena el animal Ah Hacen crema una vaca Y no sufren Claro, claro A mí la vaca es distinto ¿La vaca? ¿Vos viste? Aún es una vaca a los ojos Sí, lo vi todo Es una ternura que te da No quiero hablar de eso Porque me da pena la vaca No, no ¿Qué tiene que ver? Hay que matar Si fomentás que lo mate Es como comer pato Es terrible ¿Comes carne? Ah, pensé que era Argentina negra ¿Qué carne te gusta? Intento que mis proteínas No sean todas animales También como proteínas ¿Por qué será que en tu boca Cada pregunta Es una falta de respeto? ¿Qué carne te gusta? Le preguntan Pero eso rima ¿Puedes volver a decirlo? Sí, que en tu boca Cada pregunta Aunque sea filosófica Es una falta de respeto ¿Qué carne te gusta? La era en carne Es la forma en la que preguntaba ¿Qué carne te gusta? No es lo mismo ¿Qué carne te gusta? Es cierto Sonás como un abusador Un degenerado ¿Sabés que soy un degenerado? Claro, vos entendés Se terminó tu carrera No Se terminó tu carrera Pregúntale Pregúntale a cuánto está el blue A cuánto está el blue ¿Viste? Eso es un depravado Bueno, para ¿Qué carne te comés? Carne de vaca Ojo de pescado Ojo de marisco Marisco Marisco, pescado Está muy bien ¿Asado o vacío? Eh, vacío Vacío Pero prefiero una entraña Hagas un gancho fontana Más pregunta ¿Asado o vacío? Antraña O ojo de vicio ¿Me vas a seguir Haciendo bull Es tu fin, boludo Es tu fin Si tenés dignidad Renuncia y atarde Pero estoy escuchando fin Escuchame Andá a trabajar Un canal porno El periodismo Ya se terminó Para vos Nunca empezó Cualquier pregunta En tu boca Es una porquería Bueno Ayer hice una transmisión De stream Espero que algún día Se copen Vamos a ver Te vi Muy profesional ¿Dónde lo hiciste? Lo hice a través de YouTube De mi YouTube Suscríbanse ¿Cómo es? Busquen YouTube Lucas Morando Y ahí está mi YouTube ¿Cuántos seguidores tuviste? 2500 No tengo nada Tengo poquitos Pero ayer había 500 conectados No, no, no Está bien De cero a eso está muy bien Me voy a conectar ahora Me donaban plata, boludo Yo no sabía eso Te donan Te hacen regalos de plata La gente afuera Un tipo que vivía en Amsterdam Otro que vivía en Europa Y ahora se le vizan los ojos solito Tenés que hacer un trámite en YouTube Y después lo podrás ¿Cómo va a hacer esto? Está rey una persona Pero ahora se la queda YouTube La que te donan Ahora sí Si te vas desnudando Van poniendo más No, no me voy a poner en peor Con Lucas, no ¿Proba? No, no, pero ¿Por qué con Lucas terminamos? Voy al médico, los quiero Chao, Larita No le gustó la carne Chao Ya estoy suscrito Gracias Ahora me voy a suscribir yo también Bueno, síganme ahí En la cara de YouTube Tratá en lo posible De no La carne Le tirás las palabras Se fue a la mierda Pará, pará Además venís muy de abajo Pará, escuchame El de Amsterdam le puso plata Por decir eso ¿Quién? El de Amsterdam le puso plata Carne 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 ¿Qué tipo de carne te gusta? Ay, mirá ¿Qué tipo de carne te gusta? Oh, ¿qué tipo de carne te gusta? Y hay como un movimiento de la cabeza Quiero trabajar de vocero del gobierno Hay un medio giro Vamos a devaluar la moneda Escuchame, falta uno para el Ministerio de Economía Falta un vocero para el Ministerio Es verdad, estamos buscando un vocero, sí ¿Cómo, de Adorni? No, para el Ministerio de Economía Ah, economía, economía Claro Ahí debe estar Caputo Jr. buscándole un vocero Que ponga un anestesista Claro No un vocero Yo te la regalo, o sea, el vocero ¿Qué te parece? Del Ministerio de Economía ¿Sabés a quién hay que poner? Ideal A Rodrigo Vagoneta ¿Por qué? Que te va contando Aumenta la... Viste que se ríe Viste que le cuesta Viste que le cuesta todo el chiste No, no, no 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 Le aumentan a los planes hijos, hijas Sí, el AUH Seguimos poniendo plata Tarjeta alimentar Seguimos poniendo plata ¿Qué es eso que te explote todo en un segundo? Hoy cuando vinimos fuera de micrófono Me dijeron qué me parecía este gobierno Cierro diciendo que me sigue pareciendo muy desprolijo Está muy bien Chau Eso me pasó No Mandate siete La chita y la... Me parece muy barato ¿Una pata de jamón 80 lucas? Pata negra ¿Viene con un cuchillo y todo? No puede ser Comprá Pata negra Pata de jamón crudo con hueso 6 kilos Mandame la hacha, yo te la pago Mandame la Pata negra lo mismo, pero suma la pintura ¿En qué se parece una mañana lluviosa de domingo?